El presidente de la república ha enviado a la asamblea nacional el presupuesto 2018 acompañado de un proyecto de ley de urgencia económica que aumenta el impuesto a la renta a empresas y personas naturales en relación de dependencia. Alfredo, buenos días. Buenos días Wendy, buenos días con todos. Los anuncios presidenciales previos sobre endeudamientos sin límite e irresponsable, las redes de corrupción que malgastaron y se enriquecieron con esa deuda y la creación de un consejo consultivo, productivo y tributario para tomar medidas económicas consecuentes con la terminación de tanto abuso tienen el mérito de haber suspendido una grosera y antidemocrática confrontación que utilizó a todas las funciones del Estado para someter a la conciencia ciudadana, dividiéndola de manera fratricida mientras esparcía prebendas a los esbirros. Pero después de seis meses de gobierno, esta siembra de expectativas e ilusiones no se concreta en cambios a la legislación, pues el viejo poder dictatorial aseguró candados y se tragó las llaves. Pero estamos llegando a un punto en que es imprescindible diferenciar lo explicable de lo aceptable. Se supone que eso se va a dilucidar en la consulta popular. Una consulta para el propósito de rescatar el espíritu de Montecristi resulta diminuta. Espíritu que fue aprobado en el referendo del 2008, pues solo toca las reelecciones de por vida aprobadas a espaldas del pueblo por 100 legisladores beneficiarios de ese privilegio. Y todavía hay que esperar que la Corte Constitucional permita a la ciudadanía expresar su voluntad sobre esa pregunta considerada la llave maestra de todos los candados. Porque sustituye con votos propios de Lenín Moreno los del gran elector Rafael Correa. Entre tanto, la ciudadanía sigue sufriendo el mismo modelo económico de socialismo de Estado que pinta como adorno al ciudadano y se mantiene para darle credibilidad interna a la renovación del liderazgo en el poder fáctico de Alianza País. El que podrá estar con dolores de parto, pero sigue engordándose con impuestos para continuar de rector supremo de la sociedad. En síntesis, Proforma y Plan Catrianual ignoran las recomendaciones del Consejo Consultivo. Se continúa subiendo impuestos para pagar endeudamiento irresponsable y mantener gastos del Estado clientelar. La diferencia estriba en que los paquetazos de antes con devaluación destruían de una sola el poder adquisitivo de la moneda basura. Y hoy con dolarización, el encarecimiento es centavero y comentó el chino. Hasta el momento, ese es el cambio, con el derecho al pataleo reservado para el premio Consuelo de la consulta popular.